encarguenme dos pollitos ya no pues es que va a comer Artino ha sido hambre siempre hemos querido tener una mini granja o un pollero ya para si lo mezclar gracias a dios ya se dio la oportunidad en este espacio hacer un pollerito y este terreno va a ser mas o menos de 3 de ancho por unos 5 de largo de acá vamos a tratar de quitar todas estas cosas malas que son así como espinas y lo primero es despejar el área en esta planta de aquí se va a hacer una mini casa para las gallinas pero eso mas luego y afortunadamente acá en mis tierras al fin lluvio ya que no hubo lluvia era todo verano por eso es que la hierba esta toda seca y entonces por eso es porque no hubo lluvia y justo el día de hoy ha llovido un poquitito por eso es que estamos aprovechando ya que la tierra esta media húmeda pero mi digno así ve y ustedes se preguntaran de porque no limpiamos el pasto, el pasto no lo limpiamos porque las gallinas mismos para que picoten y ellos mismos pisan y ya la hierba ya no crece ya que ellos tambien estan pisando y pisando entonces y vamos a retirar todas estas tejas de aqui nos va a servir tambien para hacer la casita nos vamos a gastar plata en si o en cualquier cosa directamente todas las tejitas y peor que son anchisimas y ya se queda, que mal". se ha maravis de madre la hierba bien parado que fue y se tira una polla hay que me doy más vamos a ver si con una talita es de fuera nomás alto no sé qué horas hay más eso pasa pero curioso ya ve este pavio que se cae en el hueco y amigos pues así es como a finales de la tarde de aquí continuaremos mañana ya que sí tenemos otros cosas que ves pero ya, ya siquiera me dejaba haciendo algunos huecos y limpiendo esta así es que nos vemos el día de mañana y pues amigos ya estamos en el siguiente día para trabajar duro tú vas a sacar yo no está gastado mejor usted es manaval no como guagua se come harto yo como un mote yo como un mote doña María pero no se engorda pues nada vele vele donde está comido barriga vacío este es puro músculo mira ve el cuadrito no ha comido mañana el cuadrito haga así ve el cuadro así no casi no se hace haz para adentro más haces hueco que más te sacan pierre que haces hueco claro chuta yo no trabajador ahora si ya estoy vieja mejor mientras niña siga así nosotros vamos a colocar el palo para no perder el tiempo así es que vamos estamos aquí con mi productora la doña huevito y yo y camarógrafo ayuda ayuda que pongá te digas siempre cuidado para acá empújala para acá para acá hacia ahí tendrás ouro Ya está, el primer palo. Doña María está supervisando la obra. Mira, mira, ahí está, ve. Ni siquiera me hago, ve. Eso ya. Ni siquiera veo acá, ve. Ricto, ricto. Ve, 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 no, 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 ahí está, cubrarlo ya. Así, 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 rictito, eso, bien, bien. Acá tiene que salir. Ahí está, mira, ahí está, ve. Yo no soy ayudante de maestro. Ve, ve, ve. Ahí está, ve, yo aquí. Así es, ricto, ve. ¿Cómo es ricto ahí, ve? Nada de aquí. No, a ver, ve. Ya, doña María, le voy a hacer caso, ¿ok? Ya, voy a hacer aquí ya. Ahora este tiempo, guau, esto es solo computadora, pintado, tac, 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 trabaja. Pero nunca no se ve cómo trabaja, cómo maestros nivelan. Me rinco que siempre confío en el trabajo, no, así nomás, adivino. Que así son los maestros buenos, solo al ojo nomás. Como que está trabajando. Uas, ¿por qué está haciendo llorar la doña María? No sé, la doña María está llorando. ¿Por qué es llorar? Yo no lo hago ¿y? ¿Y ahora dónde? Y yo daré el sacador de tierra. Pintodito para sacar, jaj. Ahora sí le toca el turno al Guzmán. Chay, esta macheta más mudo todo lo que diente. Y así ya colocamos el segundo palo Y pues ya quedó nuestro collineros De aquí solo faltaría la malla Y hacer la casita, nada más Bien, mi joven Solo la malla Solo la malla ¿Y cuántas gallinas va a poner usted? Unas ciencitas Bien, papito, bien Para salir a dejarlo tomar Todo eso, piensa si quiere, haz algo Ahora le ve si quiere trabajando Cosa que como fuera mis hijos así ayudando Así yo también vine a ayudar A ver, encárgueme dos pollitos ya Comprando voy a dejar aquí ya Es solo para gallinas de mi mami nomás No, no puedo yo Exagerado, cinco gallinitas ya Pero grandecito voy a poner, no pequeñita ya Pero usted mismo compra maíz para sus gallinas Yo porque yo solo compro para las mías, güey No come muchos suyos, hasta pues No, pues es que va a comer artigo Yo invierto y tú comes, güey Pero yo también estoy trabajando Para que des cuenta Ay, pues ay, yo de colaboro Yo como de ser Con tercera edad ayudo Yo pongo mano buscando piedra Y usted si quiere un Ni si quiere un pan Si quiere un vasito de cola No, hombre, todavía sin verbo Pero ni yo, doña María, así como dicen Ni yo no tomo pan ni cola Yo tomo toda el trabajo de miro Y ahorita nos alzan ya por la lluvia ¿Por qué no tomas así? Por gastar, por discote Cada fin de semana sale gasta No tiene plata No, yo no me gasto Por eso ahorro plata Pero ya más grande Pero a mí no me gusta Chiquito ya, digan Ay, desperdicio Gastando plata Entonces dejarás llave Entonces yo me cojo Cada que me pende mes De ganas de comer Caldo de gallina Campo Yo vengo Abro, le llevo Solo mío, verás Que no me culpe Pero a mí no me gusta De coger O a veces algunos piensan O cogiendo Abusido No, mijo Con mucho cariño Y respeto Una mujer soy Pero dejarás llave Y yo le ayudo Pero unos Diez gallinitas Diez gallinas Solo para esto, doña María Es que yo te voy a poner, doña María ¿Cómo hago? ¿Va a confundir? Claro Pero yo voy a señalar Voy a pintar Acaso tú ¿Y cómo va a pintar gallinas? Va a pintar las gallinas Estoy jugando Como yo Mujeres de Luchadoras Trabajadoras No se vaga Estoy jugando Tierra ajena Como yo soy de lejos Bueno, usted Si quiere poner Diez gallinitas Diga verdad Serio Dígale Ya, doña María Ya Yo por eso Contento Yo vengo a Ayudar A coger Enterrar Ahí buscando piedras Entonces ¿Cómo mismo quieres? No, rochita Y más así Yo también Razo Pablo Me da pena Corazón de madre Yo le dejo Casita de él Yo le pinto Yo ayudando Una huevada Aunque dolor Sol de picho Teniendo Pero yo Yo estoy ayudando Bien, bien, bien Sabía Bajadero Coño Mucho de hambre Ha sido Anticioso Chao, chao